Pues tú glorioso eres el Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Pues tú glorioso eres el Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón 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 Señor te damos gracias Padre por esta noche tan hermosa que nos has regalado Nos has permitido alabarte Señor Un honor tan grande que no nos imaginamos tener un día Señor Gracias Señor Quiero amarte Señor Y sentir la paz extensa de tu amor Quiero ser un instrumento que tú uses en tu gloria y honor Que tu presencia me inumbre Que tu gloria me inumbre corazón Y que nada se interponga en esta dulce y tan bella de las dos Quiero amarte Que tu presencia me inumbre corazón Y sentir la paz extensa de tu amor Y sentir la paz extensa de tu amor Y sentir la paz extensa de tu amor Quiero ser un instrumento que tú uses en tu gloria y honor Quiero ser un instrumento que tú uses en tu gloria y honor Que tu presencia me inumbre corazón Que tu gloria me inumbre corazón Y sentir la paz extensa de tu amor Que tu presencia me inumbre corazón Mi vida sin tu amor, solo miseria fue, la paz que en ti fuiste, en el mundo jamás la encontré. Mas cuando vi a ti, todo mi ser cambió, me diste pasivosos, tu amor y tu perdón, solo que no amas a Dios. Y sentir la paz, estar en el mundo jamás, quiero ser un instrumento, en tu gloria, en el mundo jamás la encontré, en tu presencia, en el mundo jamás la encontré. Que tu gloria me haga en el corazón, y que nada se interponga, en esta bella y tan dulce relación. Y que nada se interponga, en esta bella y tan dulce relación. Amén. Amados hermanos, la gloria es para el Señor. Dios ha sido bueno con nosotros, y nos ha visitado nuestro corazón. Pero acuérdense, Salmo 81, si oímos la voz del Padre, Él va a hacer todo eso por nosotros. Amén. 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 y con ese corazón